Y estos son los números del hombre del partido, por datos, por gol y por lo que le transmite al equipo, la confianza que tiene Nabil Fekir. Fíjate la red de pases y los futbolistas con los que más intervienen a lo largo del encuentro. Al final lo buscan mucho, él tiene mucha confianza, ayer por fin le sonrió la fortuna de cara a la portería, pero a la hora de elaborar, de llegar, de tocar, es increíble la profundidad que tiene Nabil. Y esa es la palabra, Edu, profundidad, porque está en punta de ataque. Es decir, la mayoría de los pases que buscan a Nabil lo buscan hacia campo contrario, no son pases horizontales para generar ese juego de posesión, no, no, son pases y él mira siempre hacia arriba, él mira siempre hacia arriba, que es fundamental. Y luego los futbolistas con los que mejor se entiende, pues por supuesto Canales, Miranda, Emerson, a mí me llama mucho la atención eso, que es que los dos laterales lo buscan. Lo buscan mucho. Y es curioso, ¿no? Aparte de la conexión personal que tiene con Emerson, que ya lo vimos ayer. Primicia tuya, esa celebración, eso fue un espectáculo. En definitiva, si lo vamos a llevar al dato más concreto, vamos a viajar dentro de las estadísticas. Esto es un poco ya meternos en el ADN de Fekir, pero fíjate, de los pases logrados, hacia adelante, 10, de 33, 10, un 80% de efectividad. Lo complicado en el fútbol es llevar el balón de atrás hacia adelante. Requiere no solo visión de juego, sino una efectividad fuera de lo común. Aquí lo demuestra Fekir. Y adelante es donde más complicado es acertar en esos pases, no perder la pelota. Y bueno, tiene un porcentaje tremendo. Y en el último tercio, que ahí es donde comento esto ya, que es la clave. Ahí es donde se ganan los partidos. 100% de efectividad. Regates, 67% de efectividad. Y muchos en campo rival. Centros, 100% de efectividad. Falta recibida, 7. Otra vez. Hemos visto antes también la falta de Villarreal. Hizo 19, nosotros 13. Volvieron a castigar mucho, sobre todo en la primera parte, a Fekir. Y sobre todo, que se ofrece, que aparece, que inspira confianza.